Centenares de militantes sandinistas partieron en caravana desde Moyo Galpa hacia el balneario turístico Santa Cruz, con mucho orgullo celebraron el Día de la Alegría. La caravana recorrió las principales carreteras de Ometepe, ondeando la bandera roja y negra y ratificando su total respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy celebramos el 42 aniversario de la huida del tirano Somoza, de la dictadura de Somoza. Celebramos con fervor. ¡Para crónica TN Bocho Ariel Ortiz! La ciudad de Juigalpa celebró el Día de la Alegría, en conmemoración al 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Es la alegría, liberación de Juigalpa es que este fue el tirano, definitivamente de nuestro pueblo. Por lo tanto, es doble la alegría para los juigalpinos, para los chontaleños y para todo el país. Con mucho amor y cariño, desde Juigalpa. La familia sandinista participó en una multitudinaria caravana que recorrió las principales calles de la ciudad. Motivado, con más responsabilidad para seguir avanzando como familia, en unidad, en paz, en seguridad, en progreso. En Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, crónica TN8. Chinas de ganos se desbordaron por las calles de todos sus municipios en megacarnavales para celebrar el Día de la Alegría, ya que este 17 de julio de 2021 se celebraron 42 años de la huida de Anastasio Somoza del país. Celebrando con mucho júbilo, con mucho cariño, este Día de la Alegría Nacional. Alegría que para todos nosotros se convierte por tener una Nicaragua bendita y siempre libre. Solo en la cabecera departamental fueron más de 4 kilómetros de Carnaval de la Alegría. Celebrando un aniversario más de nuestra revolución sandinista. ¡Que viva el Frente! Estamos celebrando todos los proyectos y programas de nuestro buen gobierno que tenemos en Nicaragua. Un gobierno como nunca antes visto. Feliz con esta vida que tenemos en paz, en tranquilidad, en progreso. Gracias, únicamente gracias al comandante Daniel, a nuestro gobierno. Y estamos celebrando la alegría, 42 años de la huida cobarde de Somoza. Kelvin Montano, Crónica, TN8. Las familias habitantes en los diferentes municipios del departamento Río San Juan se reconcentraron en la Plaza del Malecón de la Ciudad de San Carlos. Esto es conmemorando el Día de la Alegría Sandinista. Los bailes culturales y la pasarela de las candidatas a Chica 19 de Julio en su etapa departamental fueron las actividades recreativas para el disfrute de las familias. Solo con este gobierno podemos disfrutar de todo esto. Esto está tremendo, fenomenal. Con el presidente siempre seguimos votando en la voz. Siento muy orgullosa, espero y ojalá nuestro presidente siga al frente para que tengamos más proyectos de los que aún ha tenido. Siempre en la casilla 2, este 7 de noviembre. A seguir adelante. Las diferentes alcaldías del Poder Ciudadano en este departamento efectuarán distintas actividades para conmemorar el 42-19 con los habitantes de cada municipio. Consejero, un crónica TN8. ¡Felicioso aniversario! ¡Felicioso aniversario! ¡Felicioso aniversario!